Sí, es que acaba de fallecer una compañera y estamos inconformes como estamos trabajando. Tenemos el gel, el cubrebocas, estamos el 100% trabajando y todos estamos en las oficinas adentro. Pues tenemos miedo, no hay sana distancia. Ahorita como que ya están al 100% de los trabajadores. Sí, todos, desde hace más de cuatro meses que estamos al 100% todos trabajando. No hay ni siquiera aseo, no nos hacía ni con cloro, nadie trapea, no hay un gel en las barras de las puntas. No es justo, estamos trabajando, no hay la sana distancia, estamos al 100% todas las puntas. Y ayer ya tuvimos puntas, eso debo hacer nuestras compañeras y ni por eso nos mandan a hacer el examen a nosotros. No es justo, no se vale, no se vale, también tenemos familia. Mencionaban, hay inconformidad por esta situación, ¿qué necesitan para aplicar? Pues ya ven, nos desconocemos, nos conocemos. Pero por parte de ustedes, nosotros queremos que se venga al 50%. Sí, que regresemos a las guardias como en todas las áreas de gobierno, porque nosotros tenemos que estar al 100%. Ya hemos tenido tres veces y seguimos veniendo, ya con 20 años. ¿Cuándo terminaron las guardias? Es que desde el 3 de agosto del año pasado, empezamos el personal a trabajar. ¿Cuándo terminaron las guardias? Todo, así que se hicieron de 8 a 2 y de 2 a 8. A partir del mes de febrero, nos hicieron a todo un personal de 8, de 9 a 4 de la tarde. Pero es cosa de que traemos nuestras propias cosas del cuidado porque nosotros lo traemos. No, porque no nos proporcionan higiene antibacterial ni desinfectante. Entra mucha gente aquí, como litigantes, como público. No hay ningún sitio que se quiera aquí donde... ¿Debería dejarse el oficio? No. Sí, nada más como la temperatura es lo que quiero. Tienen muchas personas con la gente. Y estamos peleando nosotros. ¿Hay preocupación, entonces, por este tema? Claro, claro que sí, porque hay muchos contagios. Hay... han fallecido tres componentes. Y yo creo que esto no es posible. Estamos peleando nosotros. Además de estos lamentables fallecimientos, ¿cuántos casos más de COVID aquí en este edificio? 11 nomás. ¿Anda? 11 nomás. ¿Muchos? Sí, todavía sigue bien. Ya toda la... ¿Por qué? Ahí hay un departamento cerrado. Hay un departamento cerrado. ¿Centro de la Junta de Conciliación? Así es. Hay un departamento cerrado por contacto de las cuatro personas que laboran ahí. Ahorita te hablaba de que iban a formar una mesa, un diálogo. ¿Con quién van a dialogar y qué asuntos van a tratar? Una comitiva con la delegada. ¿La secretaria Verónica? Y con el subsecretario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!